hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo barrio aquí en alicante tiene muchísimo que ofrecer tanto para las familias como para los más jóvenes todo está a mano casi llegando a bienvenidos al barrio del plan de bon repos aquí en alicante y hoy empezaremos nuestro camino justo aquí cerquita del centro comercial que estaba a nuestra derecha que es plaza mar 2 muy conocido y popular aquí justo enfrente se encuentra este barrio que tiene un nombre muy muy largo pero también se conoce simplemente como el la como veis enfrente se ve el mar está el antiguo barrio también rabal roich justo al lado se encuentra también las carolinas bajas carolinas altas parque de avenidas todo está muy cerquita y este barrio tiene muchísimas muchísimas cosas que ofrecer como ya he comentado es un barrio puro estilo residencial hay gente mayor familias jóvenes con sin niños parejas muchísima gente elige este barrio para este es el edificio más emblemático más famoso yo lo llamo la pirámide porque se parece muchísimo y desde aquí empezaremos nuestro recorrido cerquita y también gasolineras las carreteras principales para para comunicarnos con otros barrios para llegar lo más rápido posible a los hospitales a la autopista delicante dirección digamos valencia o más al sur para coger la autopista de madrid hay comunicación bastante bastante buena y justo aquí también se puede coger los autobuses hay diferentes paradas muy cerca una de la otra también al límite de este barrio al límite con rabal roich justo al lado donde empieza el castillo de santa bárbara lo veréis ahora en la pantalla se puede encontrar la parada de tranvía por lo tanto hay varios métodos de movilidad en esta preciosa zona que tiene muchísimos árboles verdes plazas para descansar parques infantiles para niños también tiene centros comerciales hospitales públicos y privados centros de salud obviamente tiene también mercadona lidl cerca diferentes locales para tomar algo muchísimos negocios bancos correos se puede seguir así hasta el final porque la lista es realmente infinita vamos a subir estos escalones que va a ser bastante bastante complicado porque son muchísimos y vamos a adentrarnos dentro del barrio como tal por cierto mirad qué bonito estamos en invierno y hay muchísimos flores y plantas floreciendo ahora mismo realmente no parece que estemos en invierno parece más primavera o un verano justo ahí enfrente donde veis el edificio con tantos grafitis esto es un centro de formación para adultos esto es un centro de formación para los adultos también que está funcionando está totalmente operativo por lo tanto se puede ir aquí para obtener pues la formación que no se haya podido en su momento por cierto en este barrio también se encuentra el museo casi uno de los más famosos aquí en alicante que es el marc es museo arqueológico de alicante es un sitio estupendo que os recomiendo 100% para verlo cuando volváis cuando vayáis aquí alicante ya sea como turistas o para vivir nosotros fuimos un par de veces con nuestra hija y es precioso es muy interactivo intuitivo puedes ver muchísimas cosas de toda la historia y realmente es algo muy pero que muy entretenido y merece muchísimo la pena visitar las exposiciones que ofrecen aparte del museo también hay una pista yo la llamo pista de atletismo se llama montemar me parece club atlético montemar también hay pista de baloncesto para jugar a fútbol incluso cubierta para niños por lo tanto es algo muy bueno si queréis involucrar a vuestros hijos en algún deporte por lo demás es un barrio residencial tranquilo donde los haya mirada hay muchísimas callecitas así con escalones diferentes casas hay casas más reformadas casitas más antiguas pero por lo general no es un barrio malo como veis casas tienen bastante bastante buena estructura no tienen tanto moho así que es cierto que en algunos sitios posee hay sitios un poco más estrechitos que no pasa mucho el sol pero por lo demás son pisos de bastante bastante buena calidad y no son tan tan caros como pueden ser en otros barrios aquí os voy a comentar y os voy a poner en la pantallita hay pisos he encontrado desde 500 euros pisos de dos dormitorios sólo uno había por 475 y era de tres dormitorios todos los demás en este precio eran de dos también desde 550 euros he visto un de tres dormitorios encontrado uno por 550 de cuatro dormitorios pero era como en diferencia de otros más de cuatro dormitorios por este precio no existía hay un único piso de un dormitorio aquí por 600 euros pero está reformado estilo new york y no tipo loft todo abierto de dos plantas lo puedes ver aquí también en la pantalla y por lo demás lo que he visto la mayoría son de dos habitaciones o de tres lo que se ofrece aquí en el barrio tampoco hay tantos en los portales que yo encuentro suelo encontrar que es idealista fotocasa ya encontré en alquiler que suelen ser los que ponen anuncios de alquiler de los pisos sólo había unos 17 18 para todo este barrio por lo tanto no hay tanta tanta oferta como puede ser de ahí que los precios no son de los más económicos mirad ahora salimos a una de las calles más así transitadas por los coches esta es la pista que os he estado comentando que está cubierta totalmente hay otra zona de baloncesto al aire libre justo ahí a la derecha la podéis ver el acceso y esto es como una pista cubierta en el caso de que llueva nieve aquí no hay pero yo ver si puede llover o hay muchísimo más viento pues se cubre y ahí los niños pueden seguir compitiendo o entrenando por lo menos así que esto también es una buena buena opción para dar algo de vida para entretener de alguna forma a los niños sobre todo a adolescentes por lo general mirad las casitas a las casas aquí casitas iba a decir las casas aquí son así pero no todas antiguamente por cierto este barrio surgió sobre una zona rural que eran casas que tenían su propio terrenito su huerta a medida de que haya estado creciendo el barrio pues obviamente han surgido apartamentos han empezado a construir construir sin parar y hoy en día vemos todo lo que hay hay una zona que tiene como adosados chiquititos que todavía conservan una parte esencial como rural de este lado os los voy a poner aquí en la pantalla tienen su pequeño jardín citó con limoneros con naranjos y realmente recuerda todo lo que era este barrio hace muchísimo tiempo ahora ya no lo es pero no creo que sea algo negativo aún así este barrio es muy muy bueno bastante cotizado para una vida tranquila y en familia los colegios también están súper cerca en un colegio concertado colegio privado también si uno quiere se puede ir incluso andando sino pues se puede coger un coche un autobús lo que sea para llegar cómodamente hay casas que tienen terrazas y hay pisos que por ejemplo no lo tienen se son sobre todo entre medio de dos pisos pues pueden no tener una terraza aunque no es lo más común aquí casi casi todos los pisos tienen una terraza ya sea acristalada o una terraza abierta al aire libre y ahora estamos llegando a una de las plazas más transitadas digamos de esta zona aquí ya empezamos a ver pues más negocios peliquerías centros de estética una autoescuela parecitos cafeterías donde se puede presentar uno tomar algo supermercados y a mí me encanta realmente plazas así icónicas naturales donde se puede ver cómo realmente es la vida en este barrio gente sentada o gente mayor con niños descansando disfrutando del buen tiempo que hace aquí niños jugando la gente pasando con los perros saliendo a correr es algo muy muy bueno para ver realmente cómo es la vida aquí como ya he comentado hay de todo hay tiendas de cocina de electrodomésticos supermercados como normales a los que estamos acostumbrados mercadona y lidl y tales como fruterías y verdurerías de toda la vida de aquí de la zona también algunas agencias inmobiliarias como no no voy a enseñaros la parte del parque infantil porque hay niños ahí no se permite trabajar a los niños por la protección pero os voy a enseñar los banquitos que hay para sentarse miran son más o menos banquitos así la gente se sienta en la sombrita sobre todo en verano en la sombra de los árboles a descansar y luego seguir su ruta habitual y justo aquí empieza el edificio antiguo este fue el edificio antiguo del hospital provincial y justamente en ese edificio se ubicó después hace ya unos cuantos añitos se ubicó el museo arqueológico de alicante que os he estado comentando todavía hay una zona que se utiliza como centro de salud o por cierto por el otro lado el lado contrario así que hay una entrada que pone que es un centro de salud para las consultas para pruebas todo lo que sea necesario también se hacen las pruebas de cerebro ahí consulta de los médicos y especialistas así que sigue funcionando una parte como tal pero la mayor parte de este edificio ha sido entregada a este famoso museo aquí en la zona a mí me encanta de verdad os recomiendo visitarlo porque es algo único es una experiencia única y justo aquí al lado del museo pues hay cafeterías típicas chiquititas de toda la vida mirad aquí por ejemplo un bocata más bebida más café son siete euros a ver dependiendo de cómo sea el bocadillo de acuerdo porque si es chiquitín igual es un poco excesivo pero si no puede ser un buen precio otros abogados inmobiliaria por ejemplo aquí también abogados también laborales fiscales de lo que sea esto qué es esto es una iglesia rusa por cierto ortodoxa aquí en la zona hay también guarderías así un poco más privadas centros donde se pueden dejar los niños para actividades realmente es un barrio muy muy completo que me ha sorprendido yo siempre lo he estado pasando por el lateral o las veces querido al museo pero tampoco lo he visitado tanto y estoy descubriendo muchísimos sitios bastante interesantes como este por ejemplo es el sitio de yoga pilates aeroyoga y también yoga para niños que ayuda a relajarlos muchísimo cuando hace falta cuando son niños o hiperactivos a algunos pues les funciona bastante bien el yoga o pilates sobre todo si van con mamá o con papá hacer ejercicio así que puede ser una muy muy buena opción mirad aquí dentro es la entrada del museo y hay como una cafetería que se llama no marc sino bar del bar y se puede sentarse al aire libre a tomar una bebida un refresco un café té o lo que sea también al ladito tenemos farmacia que la veis ahí que es esa cruz verde que vemos al final de la calle hay salones de apuestas pero pues obviamente no lo vamos a enseñar aquí en el canal porque no es la temática del vídeo pero para que sepáis está aquí hay de todo y ya llegamos a otra plaza es que aquí hay muchísimas zonas verdes así para estar con niños es cierto que parques enormes como columpios un montón de cosas así pues no hay pero cada zona tiene su pequeño rinconcito para niños para que puedan jugar para que puedan ir por aquí con el patinete o con bici esas sin ruedas para niños más chiquitines mirad ahí justo pone un parque un nombre curioso pero bueno pega pega tiene sentido y esta es la puerta principal de entrada del museo un sitio precioso que no se aprecia del lateral pero si lo veis enfrente se nota lo bonito que realmente es justo aquí hay muchísima gente que se sienta a descansar mirad qué plaza tan bonita llena de flores llena de vegetación de árboles es un sitio precioso para descansar relajarse ahora no porque es invierno pero sobre todo el tiempo más caluroso y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este barrio tranquilo familiar y residencial de nuestra preciosa ciudad que es alicante tenéis alguna pregunta o duda más no podéis dejarlo aquí en comentarios muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós